¡Suscríbete! Digamos de que es el juego más comple... O sea, digamos de que es un juego más complejo, te voy a decir Es un juego que yo creo que si habéis jugado a World of Tanks Este digamos de que es un poquito mejor, ¿vale? Es decir, tenemos todo tipo de vehículos O sea, imaginaos los vehículos del Battlefield ¿Sabéis? Esos tanques, los MA1 Los... lo que sea, este vehículo que tenía cuatro ruedas O sea, imaginaoslo todo Todo, imaginaos esos vehículos aquí, en este juego O sea, yo cuando lo he visto digo Quiero probarlo Quiero ver de qué va Y quiero saber más de este juego ¿Sabéis? O sea, es digamos... ¿Cómo puedo explicarlo? O sea, quiero aprender de este juego O sea, quiero saber si merece la pena No merece la pena Si es como World of Tanks O sea, wow, fijaos los pedazo de tanques que tenemos O sea, que son tanques Os puedo asegurar de que no son tanques pues ni antiguos Ni nada por el estilo No, 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 ni mucho menos O sea, que son tanques que estamos hablando de casi... Modernos, ¿sabes? Entonces, mola Entonces, yo quiero aprender un poquillo a ver qué tal va Y ha salido Free to Play para PlayStation 4 Y yo he dicho... ¡Ostras! Estoy aquí O sea, es que quiero aprender más de este juego O sea, quiero saber más cosas Vamos a ver La licencia 2004-2018 Estamos de acuerdo Yo ahí no tengo ningún problema ¡Ostras! Es como World of Tanks, ¿vale? A ver, por favor Configura tu gama Hasta que la licencia de la esta... A ver No, vamos a poner a 50 Aplicado Bienvenido a Morgwarf Este básico training Este básico tutorial Te permitirá disfrutar Eh... Autorizar los vehículos Elegir vehículos y normal Vale, pues continuar Bienvenido a un nuevo juego Comandante Eh... Aquí empezarás a los vehículos en la misión Vale Vamos a... Empezar a usar lo que es los vehículos Con un tutorial básico Venga Yo voy a empezar el tutorial A ver qué tal es Venga Con un training... Un T-72 Vamos a ver cómo es gráficamente Pero ya estoy viendo problemas O sea, de momento Ya veo optimización ahí un poquito mal No sé si habéis visto Pero va un poco lagueado No sé si es cosa mía o qué No sé Yo... Yo quiero averiguarlo O sea, vamos a ver si Ahora mismo El juego Va bien ¿Vale? Aunque bueno Los tiempos de carga ahí... Vale Primer objetivo Bienvenido Disparar Movimiento Armar Y demás Vale Presione para continuar Este es mi mapa Vale Perfecto Muy bien A ver Estoy listo Bueno Gráficamente se ve bastante bien A ver ¿Cómo... ¿Cómo se maneja este trasto? Vale Controles No target low Medio ni high Vale Target objetivo Tal Muy bien Vale Perfecto Controles Arriba Abajo Izquierda Derecha Derecha No objetivo Bienvenido Aquí aprenderás lo que son los controles básicos de tu vehículo Bien Usa L para moverte Vale O sea, es como un World of Tanks Vale Vale ¡Alto! Antes de nada Eh... ¿Puedo, por favor, poner un momento las options? A ver Options, por favor Settings Aquí está A ver Eh... Controles Cámara Gráfico Sonido Subtítulos O sea, no... Vale Primer problema que ya veo No está en español Vale Empezamos bien Vamos a ver La cámara Los controles Vale, bien A ver Me dice de que apunte Derpy Preparen los cañones ¡Fuego! He dicho fuego Vale Ya sé cuál es el botón Derpy ¿Lo has encontrado? Vale Derpy Preparen cañones ¡Fuego! Yo creo que los he disparado, ¿no? Pues que no No, no, no ¡Ah! ¡No les he dado! ¡Oh! ¡Genial! Muy bien Pues no Pues nada No les he disparado A ver, a ver, a ver, a ver Vale, a ver Derpy Carguen cañones principales ¡Preparados para el disparo! ¡Fuego! Vamos Movimiento Vale, vale Esto ya empieza mal Eh, clicua Vale Todavía me tengo que apañar con los controles ¿Vale? Me tengo que apañar muchísimo con los controles Pero me recuerda mucho a World of Tanks Y por lo menos he dicho Mira Vamos a ver qué tal va esto Pues oye Vamos a probarlo Vale Vale, vamos a ver Aquí Nuevo objetivo Muévase Vale, yo me muevo ¡Ostras! Barro, tú Ah, no, no Hay que continuar Hay que continuar Vamos, vamos Derpy Dale, 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 dale Dale, dale Potencia, potencia, potencia Que acabo de lanzar ¿Granadas? ¿De humo? No sé lo que he lanzado ¡Ay, Dios mío! ¡Ostras! Tengo que hacer puntería de sniper ¡Ostras! Es que me recuerda mucho al God of Tanks, eh Lo estoy viendo Lo estoy viendo Pero oye, es un buen juego Pero por lo menos tanques Los tanques son modernos Eso me gusta Está bien Sí, 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 sí Vale ¡Alto! A ver L2 Vale, lo tengo A ver, Derpy Alcance 1, 2, 3, 5, 7, 1, 9, 4 ¡Preparen para el disparo! ¡Fuego! ¿Le hemos dado? Bueno, gráficamente se ve bien Se ve bien Se ve bien Eso está claro Algo pasa ahí No sé qué es Pero bien, bien, bien Hemos hecho bien el tutorial Military Base Una base dedicada Para entrenamiento de ejercicios Vale, perfecto Me gusta Me gusta este modo Luego, si queréis Puedo intentar Después de hacer el tutorial Hacer una partida normal A ver qué tal se me da Pero se me dará fatal Estoy seguro Vamos a ver No olvides usar L1 Para marcar el objetivo Te ayudará a seguir el objetivo Mientras te mueves Por el mapa Podemos decir Vale, me mola Vale, vale ¡Uy! Interesante ¿Qué ha pasado? Vale Destruye un enemigo Destruye un T-80U Vale La batalla empezará en uno ¡Adelante! Destruye todos los tanques enemigos ¡Ay, mi madre! No, pero el mapa mola ¡Ech! ¿En enemigo? ¿Dónde? Ahí hay uno Espera ¿Hay de uno? No, ahí está Ahí está No sé si le he dado, tío Yo creo que he fallado He fallado el tiro Pero vamos Con creces, tío He fallado el tiro, chaval Madre mía A ver Me he llevado una farola No me importa Vale, enemigo visto ¡Alcance! ¡Fuego! Vale, hit marker ¡Verpi! ¡Preparada! ¡Fuego! Objetivo destruido ¡Cambio! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Bien, te he dado! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Camper, camper, 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 camper! ¡Te muevas! ¡Uh! ¡Te he dado! ¡Vaya, por Dios! ¡Hasta luego, cocodrilo! Vale, siguiente Te quedan otros dos tanques Vale Espera ¿Y los edificios se destruyen? ¡Uh! ¡Se caen los árboles! ¡Bien! ¡Buen nivel gráfico! ¡Toma ya! ¡Toque que te he dado! ¡Ven aquí, bicho! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Bum! ¡Objetivo destruido! Vale ¿Dónde está el otro? Marcha atrás Marcha atrás Vale El tío tiene que estar por aquí Estoy seguro Estoy más que seguro O sea, el tío tiene que estar por aquí Vale No, no, no Vale No No se destruyen Todos los edificios Es algo normal ¿Sabéis? Muy bien Muy bien A ver, chavalín ¿Dónde estás? ¡Juego! ¡Bien! ¡Recargando! Encuentra y destruye El tanque enemigo Usa la avanzada munición tal A ver ¡Ostras, chaval! ¿Dónde está? Vale Marcha atrás Marcha atrás ¿Pero por qué? Es que voy 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 hasta mal Me he dicho que utilice Este nuevo Vale A ver ¡Gira, gira, gira Tanque Gira, gira, gira Eso es Vale Crosshair Indicador Vale Encuentra el estudio Me presiono para cambiar Y presiono uno Para una recarga rápida O algo así O un cohete Forzado Debe de ser ¿Dónde está el enemigo? ¡Pillep! ¡Madre, chaval! ¡Pero, tío! ¡Fuego! Venga, hay que capturar esto ¡Venga, vamos, 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 vamos! Vale Mi tanque Vale El tanque O sea Parece que va A un Parece un Fiat 500 Esto, tío A ver No Los edificios se destruyen Algo ahí No, no Hubiera molado Hubiera molado Que los edificios se destruyeran O sea Armored Tank Ahí tenéis un poco de tarea Ahí lo tenéis No, no Pero el juego está muy bien La verdad Muy bien hecho Sí, señor A ver Vamos a subir por aquí Bueno Manejar el tanque Ya lo sé manejar O sea, eso Está más que claro Vale Vale, le he dado No he ¿Cómo que no he penetrado? Maldita sea Oh, fuck Si he tenido que dar, tío No me lo creo Ah Vamos a usar este Oh, mierda Me están dando Derpy Carga el cañón ¡Fuego! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué pedazo de misil! ¡Ay, Dios mío! ¡Ostras! ¿Tú? ¿Pero qué? ¿Demonios? ¡Madre! 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 ¡Eh! 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 ¡Oye! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Madre mía, chaval! Me están dando Me están dando Me van a dar Me van a dar Me van a dar ¡No! ¡Bum! ¡Sacaraca! A ver, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el campero? ¡Madre, madre! Me están dando Me están dando ¡Oye, tú! ¿Qué es esto? Oye, no podemos reparar el tanque Por favor Es que me siento mal A ver, ¿dónde estás? ¡Mírale aquí, camper! ¡Uf! ¡Chaval! Defiende la posición Ya estoy defendiendo Pero ¡Ostras! Si se pueden manejar Ya helicópteros Y aviones Por favor Me pido este juego Me lo pido, tío Es que quiero saber Si puedo manejarlo ¡Victoria! ¡Bien! 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 Me ha molado Me ha molado No, no Pero está muy bien La verdad Está muy bien Sí, sí ¡Victoria! Ya consiguió la victoria ¡Venga! Aunque eso sí Tarda bastante en cargar O sea Yo creo que Deberían de mejorar O sea Si me estáis viendo Los que habéis creado Los de Armored Tank Yo os pediría Primero Poner cosas en español E intentar mejorar Los tiempos de carga Y Y no sé Yo os recomendaría Que lo intentárais mejorar Mejorar El rendimiento Mejorar el Todo, todo, todo Mejorarlo por favor Porque es que si no Vais a Porque es que si no Vais a tener un juego Que luego se va a olvidar Muchísimo la gente Yo os lo recomendaría A ver ¿Qué he conseguido? ¿He conseguido algo? ¿Algún tanque? Aquí puedes ver Tus propios vehículos La clase Y los bonus Aquí abajo Vale, de acuerdo Este es un Hay cinco tipos O sea Los MBT Los LT Los TD Los TD Los AFM Y los SPG Vale, o sea El MBT Mind Battle Tank O sea Un tanque de batalla LT Tanque ligero Tanque destructor Luego Un vehículo armado De pelea O sea Una EIFV Y el SPG Es un Cell Propel Guns No sé lo que será Pero bueno Continuar Esta tabla contiene Toda la información Sobre tu perfil ¿De acuerdo? Bien Pues nada Participa en una Participa en una misión Vale Premium y Progress Vale, de acuerdo Muy bien Pero no me interesa A ver, o sea Tenemos este tanque Esto mirad ¿Veis el frame que va? Esto deberíais de mejorarlo Un poco señores Yo os pido Que podáis mejorarlo Un poquito ¿Vale? Podéis mejorarlo Un poquito Vale, este es mi dossier O sea Y Juanjo Belli O sea, fijaos Tengo tres vehículos Solo he hecho Lo que es el Este Es que no tengo más No tengo ni vehículos Ni store Ni amigos Nada, nada Nada, nada O sea, impresionante De verdad O sea, es un Es la caña Y luego aquí Esto es lo de la ayuda Vale, reputación Los créditos Vale, de acuerdo Este es el progreso Vale O sea, el progreso L3 No tengo nada A ver, ¿qué puedo hacer? Completa el progreso La reputación Madre mía, chaval O sea, solo tengo dosier Y garaje O sea, tengo este tanque Que es un tanque normal Tanque normal Tanque normal Tanque normal Vale Ah, pero bueno Los tanques son buenos Me gustan Me gusta el diseño ¿Sabes? Son tanques modernos Pero oye Están bien No sé si puedo hacer Alguna modificación No, modificación No puedo A ver, social Logros No, a ver Eh, ¿puedo settings? No, esto no A ver, no puedo mejorar El vehículo O sea, no puedo Hacerle alguna Modificación A mi tanque A mi tanque No, no puedo Bueno, pues nada Pero ha sido un Bueno, ha sido un vídeo Bastante bueno La verdad Me ha gustado O sea, mis opiniones Yo creo que Es un buen juego Sí Le puedo hacer ahí Un poco de guerra Al World of Tanks De Playstation 4 y PC Yo ahí lo dejo Pero a ver Es un buen juego Tanques modernos Eh Está bastante bien Solo que Esto deberían de mejorarlo O sea, fijaos Este caída de frames Que estáis viendo ahora mismo ¿Veis como se mueve? Va un poco lento O sea, yo Pulirlo Quiero que lo puláis Quiero que intentéis Poner bastantes cosas Que sea entretenido Que sea divertido Que sea Guay Y que me dezca la pena Yo, ahora Si ponéis ya Vehículos aéreos Y submarinos Y demás Ya os coronáis Con este juego De verdad Y ya sería Vamos Lo mejor Lo mejor que he podido ver Entonces yo creo que Ese es mi punto de vista Ahora, vosotros podéis opinar De que os parece Lo que es este juego Armored Tanker Luego si queréis Si veo que hay bastante apoyo Pues entonces hacemos un vídeo Del multiplayer de este juego Yo me lo voy a dejar Porque Parece que está bastante bien ¿Vale? O sea, está bastante bien el juego Pero Hay cosas que hay que pulir Y yo ya las he dicho Así que bueno Pues lo dejo por aquí chicos Entonces espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Ya sabéis Comentad Suscribíos Dale me gusta Favoritos Por supuesto Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Así que Nos vemos gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!